Ok, perfecto De hecho lo podría cambiar ya, eh ¡Hostia! Mónete, amigo Pues sí, la verdad que ha sido bastante suerte, bro Un poco más nos hemos matado a los dos Un poco más nos hemos matado a los dos Yo me parto la polla ¡Bala! ¡Me pusea, tío! ¡Mírame equipo, tío! ¡Mírame equipo! ¡Mírame equipo! ¡Soy españoles, ¿no? ¿Me estás diciendo que hay un puto chino en nuestra partida? Me cago en mi puta madre ¡Un puto chino en nuestra partida, gente! ¡Es un puto chino, colo! ¡Es un puto chino, tío! ¡Es un puto chino, tío! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones, tío! Entonces, ¿qué ha dicho el chaval? ¿Viste que el Kerry y no sé qué? ¿Es un español? ¡Hostia, bro! ¡Hostia, tenemos un puto chino en nuestra partida! ¡Qué grande, loco! ¡Un puto chino! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Chavales, hay que ganar este game, eh! ¡Nos motivamos, mis chavales, eh! ¡Hay que ganar este game! ¡Esto es como la Champions! ¡Esto es como la Champions! ¡Hay que ganar este game! ¡Va! ¡Venga, va! ¡Hay que ganar este game! ¡Buah! Tengo la basura más llena de mierda, tío Tengo la basura más llena de mierda Me hago muchas pajas, eh No siento mucho Tipo, bro ¡Hay un puto chino en mi! ¡No puede ser verdad! ¡Hostia, puto! ¡Míralese, tú! ¡What the fuck, bro! ¡What! ¡Qué qué! ¡Qué qué! ¡Qué qué! ¡Qué qué! ¡Qué qué! ¡Qué qué! Uno está en esto Se habrá ido ya, tío Se habrá ido ya, gente Vale, es un chino inglés, eh Es un chino barra inglés, tú Es un chino barra inglés Nunca me había encontrado Con un puto chino en el R6 No te voy a mentir, eh Me persigue Bueno Esta es la sacerdad Conmigo Ah, no Fútbolín, fútbolín Buena ¡Buena! ¡Nice! ¡Ja, ja, ja! El dagger literalmente parecía más atacante que defensor, loco ¡Qué buena, qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando en esta partida? Bueno, yo me estoy volviendo loco ¡Yo me estoy volviendo loco! ¡Un chino! ¡Dos españoles! Y yo que me vuelvo loco ¡Un chino o un inglés! Bueno, 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 bueno Impresionante, tío Impresionante Bueno, a ver ¿Qué se pillan? Van a ir abajo lo más seguro, ¿vale? Así que vamos a ponernos una Twitch One Twitch ¿Puedes hablar en chino, mi amigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La madre que me parió, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Bro, ese pavo estaba hablando en chino, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Puto chino, tío Joder Nunca... Te lo juro, nunca me había topado con un chino que me hablase chino O japonés, no sé qué será Bro Una cosa Quiero que me digáis ¿Qué diferencia hay entre un chino y un japonés? Yo no sé cuál es Sí, lo sé Puedo ser un imbécil ahora mismo para mucha gente Pero no sé cuál es la diferencia entre un chino y un japonés ¿Qué diferencia hay entre un chino y un japonés? Pero Palete cruzando continentes No, no Esto es una locura ¿Qué diferencia hay entre un chino y un japonés, amigos? ¿Hay diferencia o no hay? Son iguales Pero De otro De otra Bueno, de otro planeta No sé Sinceramente quiero saberlo Quiero saberlo De verdad, ¿eh? Me apetece, de hecho Bueno Ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Abajo? No me contesta el vao, supongo que está abajo No me contesta el vao, supongo que está abajo No me contesta el vao, supongo que estábamos Tengo Voy a puxear esto Uff, me la pegó bien, eh Madre mía, parecía eso la pedí errónea, bro Parecía eso la pedí errónea Ah, estoy jugando encima contra Ah, no, 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 el de a pedí errónea era el de abajo De Harry Potter Están jugando contra champiñones y todo Están jugando contra champiñones y todo Que literalmente, bueno, están jugando súper agresivo En defensa Y que esta ronda la podríamos haber ganado Fíjate cómo están jugando, eh, tipo, es muy loco cómo están jugando Tú, la verdad No sé, esta partida la verdad Que está pasando de todo, estamos jugando contra champiñones Nos hemos encontrado Un chino, bueno, yo me parto la polla La verdad, yo me parto la polla Yo sinceramente no sé qué decir, sinceramente No, no entiendo Eh, los japoneses tienen los ojos más rasgados Ah, pero Esa es la diferencia que hay Es como si preguntas cuál es la diferencia entre Rusia y Ucrania Son parecidos Son parecidos, pero Pero tienen muchas diferencias Vamos a ver Pero yo te estoy diciendo Cómo la gente puede diferenciar a un japonés y a un chino Porque yo veo la foto de un japonés y de un chino Y los veo iguales Buen tiro, por cierto Los veo iguales Lo siento Entonces No sé No sé No sé qué diferencia hay Por cierto Bueno, es que está pasando de todo esta partida Yo Me encanta, la verdad Eh, vale Hostia, me encuentro en puto chino en R6, tío Es que me ha impactado mucho que me hablase en chino Es que nunca me han hablado en chino Es que Me han podido hablar en ruso Me he encontrado en rusos Me he encontrado De todos lados Me he encontrado de todos lados De italiano Me han hablado de todos sitios Pero de China Que sea un chino Bro Me ha empatado Te lo juro por Dios Me ha empatado, tío Te lo juro, ha sido algo que me ha impactado Ha sido algo que yo ¿Cómo? Estoy jugando con un chino en mi equipo Perfecto Me encanta, la verdad Joder, tú Dios santo, tío Hostia, es que ha sido buenísimo Cuando el pavo se ha puesto a hablar en chino Porque no nos entendía Porque estabas hablando en español El pavo se ha puesto a hablar chino, eh Hostia Claro, entre ellos supongo que se diferenciarán muy fácil, ¿no? Entonces de momento nadie me ha sabido responder a la pregunta ¿Qué diferencia hay entre un chino y un japonés? Nadie me ha sabido responder de momento, ¿no? A ver, es que Entonces, bueno Me pensaba que era el único subnormal que no sabía diferenciar A un chino y un japonés Pero parece ser que la gran mayoría tampoco sabéis Entonces, bueno La gran mayoría por no decir todo el mundo Entonces sois igual de subnormales que yo Entonces, claro No sabemos cuál es la diferencia entre un chino y un japonés, ¿no? Me interesa saberla, la verdad No sé por qué Ok Me interesa Es que los chinos comen murciélagos y los japoneses no Ah, bueno Está bien eso, ¿no? Bien Ok Vamos a aguantar aquí, ¿estamos bien? Bien GSH, bro Es que los nombres Lo de los nombres nunca lo he entendido Ok ¡Qué partida más random, tío! ¡Qué partida más random, bro! ¡Uf! Un poco más me la mato ¡Bueno! Bueno, sinceramente La partida más random de mi vida Me encuentro a un chino Juego contra champiñones No me he cargado Al monte de milagro Y aquí Nos hacemos 50.000 florituras ¡Buenísima la partida! ¡Champiñones! ¡A tomar por saco! ¡Eh! Y partida Redonda Me gusta, amigos Vamos ahí Mucha polvo Like, suscripción Se agradece Vamos ahí